Agronegocios ha sido diseñado pensando en todos aquellos productores, comerciantes y profesionales del sector que deseen establecer contactos para la comercialización de sus productos y servicios. A través de esta herramienta se puede consultar ofertas y demandas, así como publicar avisos de productos y servicios relacionados con el sector agropecuario y agroindustrial. Si tienen alguna producción o si tienen alguna producción en cuanto a alimentos, si venden algo como mora, como mango, que no puedan vender cerca donde ustedes se encuentran, pues lo pueden ofertar por ahí o también pueden ver si necesitan maquinaria, pueden ver la demanda que hay de producto agroindustrial. Para que los pequeños productores no tengan dificultades para comprender el contenido de cada uno de los módulos de información, en el portal se encuentran audios que explican paso a paso los temas a consultar. Con este instrumento informativo los productores pueden conocer las ventajas mercantiles antes de decidir qué se va a producir en la finca, lo que les permite desarrollar mejor su actividad comercial.